¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al curso de termodinámica química. Antes de comenzar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, duda o comentario con la sesión anterior. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. Todo claro. No, profesor, hasta el momento claro. Muy bien. Vamos a, el día de hoy, me gustaría que cerremos la práctica de la sesión anterior, que ya solamente nos faltaba la parte de la ley de Raúl, que había quedado como una actividad que pudieran terminarla. Entonces, no sé si tengan alguna duda en relación a esa parte de la práctica. Alguna duda, pregunta de cómo, cómo se resuelve. ¿Lo pudieron resolver? ¿Quedó algo ahí suelto? ¿Alguna idea no quedó clara? ¿No? ¿Dudas? Sí, sí, la pudieron resolver. Sí, 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 la podemos resolver. perfecto, muy bien ahora, la tienen, la pueden abrir en este momento, su práctica ¿sí? por favor, vayan abriéndola por favor, eso para que hagamos el siguiente ejercicio entonces vamos un ejercicio dinámico un poco dinámico, en donde vamos a aplicar esta ley para resolver algunos problemas entonces es aplicar lo que vimos la sesión anterior, aplicar esta función solver entonces vamos a dar esta plataforma que es Cajun para recordar entonces yo les voy a pasar un enlace ahí está, está cargando ahí vamos entonces y ustedes deben entrar a esta página bueno, pueden con su celular o sea, por ejemplo ver esta con su celular ¿no? con su cámara ¿no? pueden ver esta esta imagen y escanearla o si no están en su celular pueden entrar a esta esta liga y en esa liga les va a pedir el ¿cómo se llama? el pin o el identificador del juego ese identificador es este número que ahorita se los pego ahí en la plataforma o con su celular directamente escaneando el código de barras bueno, el código QR entonces los pongo acá y el la clave 46 3 2 7 0 2 ah, nada más podrían poner su nombre para que no pongan apodos pongan su nombre para que después yo pueda hacer como un conteo ¿no? para contabilizar participaciones entonces, por ejemplo pueden poner bueno, Eric ya los que ya pusieron ya no hay problema pero los que siguen pongan su nombre y su apellido si cabe o el inicio de las letras de su apellido ándale por ejemplo Jesús Lira ¿no? ya uno sabe que tienes Jesús Lira y ya puedo hacer mi listado ¿sí? todos ¿vamos bien? ya vamos a entrar muy bien ahí vamos See ya ¡Gracias! 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 Ya casi somos todos, ¿no? Faltan solamente tres personas. Somos 35, ya llevamos 32. Unos minutos más, si no ya comenzamos. No se salió. No huyan. Bueno. Vamos a dejar abierto por si alguien va a entrar después. Entonces vamos a... Ahí está, 32. Ya, con eso comenzamos. Ah, 33. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entonces ha empezado. Entonces, ¿qué iba a hacer la ley de Raúl? ¿No? Es lo que estuvimos trabajando. Entonces ya comenzamos. Entonces, la pregunta es esta. Para estimar la temperatura de burbuja de una disolución con 45 por ciento mol de etanol y el resto pentano a 2.5 bar. Tienen dos minutos. Este va a ser el primero, va a ser largo. Lo que hay que hacer en su pantalla va a aparecer solamente estas tres, estas cuatro opciones. El triángulo, el círculo, el rombo o el cuadro. Diferentes colores. Entonces, una vez que ustedes ya sepan cuál es la respuesta, le dan clic a alguno de ellos y con eso ya responderán el ejercicio. Sí, sí, allá va una respuesta. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no. Muy bien. Entonces, seguimos esperando. Tienen 68 segundos, 66. Profe, a mí no me cargas, solo me aparece Close Room Perfection y ya. Close Room. A ver, este. Profesor, una disculpa, me voy a entrar. Sí, no importa. No, no te preocupes, Ian. Ahora, este. Profesor, yo estaba adentro y me sacó. La sacó. Pueden volver a intentar entrar. Aquí solamente es cuestión de, les digo, pegar este enlace, por ejemplo. Vamos acá. Y pegar este código, que es el que les mandé. Le dan el pin y ya ingresa. Ya ponen su nombre y ya comenzarían. Les voy a pegar. A ver. Dice que eso nunca me había pasado. A ver, intente con este enlace, el que les pongo. No resultó este ejercicio. Eso, así como está, póngalo en su buscador, en la plataforma, le da enter y luego le va a pedir el pin. Boja me intenté meter y dice, de nuevo, y dice que ese nombre ya está en uso, o sea, que sí estoy adentro, pero no estoy adentro. Ah, sí, a mí igual dice, this name is taken. Sí. Le podemos poner el, bueno, yo por ejemplo le había puesto el primer apellido, ¿le puedo poner el segundo? Sí, sí, sí. Dice, you will be able to join some, get ready. Eso es. Pero ya después no hace nada. Híjole, la verdad no sé por qué. No sé si a alguien le pasa lo, además de. Te prometo, bueno, dice, prepárate, podrás entrar pronto, no sé si me deben aceptar o. Ajá, creo que debe dar como acceso. Ah, a ver. Lo vamos a reiniciar. Ya como, lo vamos a asegurar. Vamos a asegurar. No funcionó como pensaba. Ahora sí. A ver, otra vez. Hacemos un intento. Es nada, es que cambio ahora el código de enlace del juego. No. 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 Gracias. 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 ¿Cómo van ahora? A mí me parece que estamos en espera. Sí, seguimos en espera. Nada más que comencemos, ya van 30, somos 34, entonces cuatro más y ya comenzamos. Bueno, vamos 30, se lo faltan cuatro. Ahí está 31. Creo que cuando comencemos ya no se van a poder volver a ingresar, entonces llegamos a esos y con esos trabajamos, ¿no? Entonces, ¿alguien más? Bueno, ya vamos a comenzar, ¿eh? Ahora, es la misma idea. Va a aparecer la pregunta y en sus, ya sea su teléfono o su computadora, solamente van a aparecer las cuatro opciones. Entonces, resuelven el problema y una vez que encuentren la temperatura, presionan el botón que les da la respuesta. Este primer ejercicio es de dos minutos y los siguientes van a ir reduciendo en tiempo. ¿Sí? Ahora sí, ¿vamos bien? Sí, profesor, ahora sí. Sí, profesor. Entonces, para resolver ese problema, tienen que usar su hoja de cálculo. Y poner en los valores adecuados, ¿no? En las celdas adecuadas, las composiciones y la presión. Y variar las variables, en este caso, temperatura y una composición. Entonces, seleccionen la composición que hay que variar. De acuerdo al problema. Ya quedan cuarenta y tres segundos. Veinticinueve, siete, seis, veinticinco. Veintiún respuestas. Veinticuatro. y acá se quedan 18 segundos 13, 12 11, 10 6 y entonces la respuesta correcta es 357, entonces parece que la mayoría, fíjense muy bien la mayoría respondió 357 una parte que respondió 267 una persona, esta es una temperatura muy baja entonces generalmente 267 y 257 son temperaturas muy bajas y es difícil que sean ahí los sistemas donde estén en equilibrio pero no es imposible, pero es muy baja y acá 367 si podría confundirse, muy bien entonces vamos a la siguiente, aquí nos da el puntaje entonces va Cintia MG a la cabeza luego Betsaber Eric Rogelio y Jimena entonces vamos a la siguiente la siguiente pregunta es de menos tiempo mismo digamos misma estructura del problema misma hoja de cálculo mismos componentes pero diferentes variables que hay que modificar entonces ¿están listos? ¿están listas y listos? sí profe perfecto vamos estimar la temperatura de rocío de un vapor con 65% mol de etanol y el resto pentano a 1.5 bar ahora tienen 1 1 minuto con 30 segundos gracias 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 10 segundos 9 8 ahí va parece que están aumentando las respuestas por exponencial y 3 2 y se acabó muy bien la respuesta estuvo más medudito esto la respuesta correcta es el 354 Kelvin está redondeado la respuesta pero veo que por ejemplo hay dudas ¿no? por ejemplo acá 9 personas respondieron 334 y 5 personas respondieron 374 entonces la pregunta que les hago es ¿por qué? ¿cuál es la razón de esto? o sea de esta dispersión en las respuestas ¿hay alguna duda de cómo se resuelve? noten sí sí Carlos adelante sí le iba a decir que yo no entiendo cómo se ok gracias Carlos muy bien entonces noten que ahora lo que nos está pidiendo es una temperatura de rocío de un vapor con 65% mol de etanol y el resto pentano a 1.5 entonces aquí la clave es la palabra rocío ¿sí? si es rocío o sea significa que lo que tengo al inicio no es líquido sino vapor lo que tengo al inicio es mucho vapor y lo que voy a calcular es la temperatura para que aparezca la primera gota de líquido esta gota de líquido es a lo que se le conoce como el rocío el punto de rocío es la temperatura la cual aparece la primera gota de líquido entonces el problema nos dice nos dice determinar o estimar la temperatura de rocío entonces esta composición de quién va a ser la composición de quién de líquido o del vapor del vapor ¿sí? la del vapor es la que conocemos y ahora la incógnita va a ser la composición de líquido la otra incógnita es la temperatura y el otro dato es la presión entonces cuando nosotros programemos nuestro solver acá debemos indicar la composición de la fase vapor que es la que conocemos que es de punto 65 debemos indicar la temperatura que es la la presión perdón que es 1.5 bar es la diferencia en el ejercicio anterior ustedes daban el valor de la composición de líquido y el dato era ese la composición de líquido y la variable era la composición de vapor pero ahora en este caso la variable es la composición de líquido y el dato es la composición de vapor entonces esa es la diferencia la única diferencia y acá 300 Kelvin por ejemplo como un estimado inicial entonces ahora cuando resuelvan la función objetivo sigue siendo la igualdad de fugacidades del etanol la otra ecuación sigue siendo la igualdad de fugacidades del pentano pero lo que cambia es la variable que vamos a modificar vamos a modificar temperatura y vamos a modificar la composición de líquido porque es lo que la fase que va a aparecer va a generarse una gota de líquido entonces es la composición que no conocemos la incógnita y resolvemos y damos a aceptar y nos da 354.27 que en el ejercicio nada más por fines de practicidad redonde a 354 entonces esta es la respuesta correcta no sé si queda dudas o preguntas de cómo resolver ese problema dudas preguntas comentarios no 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 ninguna ok muy bien carlos que habías preguntado bueno hay muchos carlos 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 rodrigo quiero yo ya aquí ya conmigo ok muy bien vamos a vamos a probar eso vamos a la siguiente entonces a ver acá se mantiene ah no cambiaron acá aquí está carlas y fuentes rogelio jesús alma peña y cristina entonces ahí va el podio vamos a la que sigue entonces ya están listos aquí dice estimar la presión de rocío de un vapor con 55% mol de etanol y el resto pentano a 330 k ahora tenemos menos tiempo y está Gracias. Quedan 30 segundos, 28, 27. 17, 15, 15 segundos. 12, 10, 15. Muy bien, entonces se terminó. Entonces la respuesta correcta es .63 bar. Y veo que es la que ocho personas la seleccionaron. Entonces pregunto nuevamente, ¿hay alguna duda en este problema? Profe, ¿podría explicar cómo uso la hoja de cálculo? Claro, antes de explicarla, me gustaría que identifiquemos cuáles son las variables, las incógnitas que debo resolver en este problema particular. ¿Cuáles son las incógnitas? La presión y la composición de pentano. ¿Del pentano, del etanol, pero de quién? ¿De la fase líquida o de la fase vapor? De la líquida. De la líquida. La composición de la fase líquida y la presión del sistema. Estas son las incógnitas. ¿Cuáles son los datos? La temperatura y la composición en la fase gas del etanol. En la fase vapor del etanol. Muy bien, en el etanol. Muy bien, entonces vamos a la hoja de cálculo. Ah, ¿se acuerdan de los valores? A ver, déjenme ponerla en otro pantalla. Entonces, nos dice que... Nos preguntan la presión. Ahora la incógnita es la presión. Nos dan la temperatura, 330 Kelvin. Nos dicen que es la presión de rocío. Significa que comienzo con una... Bueno, aquí no está mi imagen, pero comienzo con una fase vapor y busco la presión tal que aparezca la primera gota de líquido. Entonces, la composición que conozco es la composición del etanol en la fase vapor. La incógnita va a ser la composición del etanol en la fase líquida. Aquí puedo poner punto 3, por ejemplo. No, punto... No, punto 6, ¿no? Porque va a ser el menos volátil. Entonces, va a haber más de etanol en la fase líquida. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a programar nuestra herramienta Solver? Pero las funciones objetivos siguen siendo las mismas. Igualdad de fugacidades del etanol, igualdad de fugacidades del pentano. Lo que cambia es la selección de las incógnitas que vamos a resolver. En este caso, las incógnitas son presión y composición de la fase líquida. Porque estoy resolviendo una presión de rocío. Entonces, selecciono la presión, coma, y selecciono la composición de la fase líquida. Esas son nuestras incógnitas. Hasta aquí, ¿queda alguna duda? No, pero bien. No, pero bien. Muy bien. Y resolvemos y aceptamos. Y nos da que la presión a la cual aparece la primera gota de líquido con una composición de vapor de 0.55 y una temperatura de 330 es de 0.63 bar. Y es la temperatura, es la presión a la cual aparece la primera gota de líquido. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a el siguiente ejercicio. Entonces, va aumentando la dificultad en el sentido de que va disminuyendo el tiempo. Pero vamos bien. Entonces, a ver. Tenemos a Rogelio, Carla, Jesús, Hugo y Vera Fernando. Entonces, ahí van los puntajes. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Estimar la presión de burbuja de una disolución con 45% mol de etanol y el resto pentano a 325 Kelvin. Ahora es menos tiempo, 30 segundos. Ok. Muy bien. Entonces, me parece que ya como está reduciéndose el tiempo, quizás sea un factor de presión. Entonces, está mucho más menudo el asunto aquí. No hay tendencia. Entonces, ¿hay dudas de cómo resolver este problema? A ver. ¿Cuáles son las incógnitas? La presión y la composición del etanol en la fase de vapor. Correcto, Rogelio. Composición del vapor y presión. Y las variables que conozco, pues son composición en la fase líquida y la temperatura. Entonces, vamos a cargar ese problema a nuestra hoja de cálculo. Entonces, datos que conozco, la temperatura. ¿Cuál es? 325 Kelvin. La incógnita es la presión. Conozco también la composición de la fase líquida, 0.45 mol. Y la incógnita es la composición en la fase vapor. Entonces, nuevamente, cargamos nuestro solver. Función objetivo la misma. Aquí la clave solamente es la combinación de la selección de las incógnitas. Entonces, aquí es presión. Conozco mi composición de la fase vapor y resolvemos. Nos da que la presión es de 1.07 bar. Esa es la respuesta. La que obtenemos a través de la ley de Raúl para resolver este problema. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, profe. Muy bien. Vamos a la que sigue. ¿Ya están listas? ¿Tienes listas? Sí, profe. Sí. Muy bien. Este, este, aumentó la dificultad en menos tiempo. A ver, este, afilen sus cuchillos. Ahí vamos. Bueno, tenemos el podio, ¿no? Entonces, Rogelio se mantiene, Carlos y Fuentes, Jesús Lira toma la delantera. Entonces, estimar la composición del etanol en la fase líquida si la temperatura es 357 Kelvin. Ah, este más. Ah, perdón. Esta me equivoqué en redactarla. Entonces, voy a, voy a omitir. Voy a omitir la, 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 perdón, eh, perdón. O sea, esa era de, voy a, eh, vamos a pasar a la siguiente, perdón, eh. Ahora sí. Falso o verdadero. Una mezcla formada por 50% mol de etanol y el resto pentano a 2.5 bar y 370 Kelvin se encuentra en fase vapor o en fase líquida o en una mezcla líquido-vapor. Entonces, acá la pregunta es, eh, falso o verdadero. ¿Sí se encuentra en vapor o no se encuentra en vapor? ¿Sí se encuentra en vapor o no se encuentra en vapor? No se encuentra en vapor o 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 no se encuentra en vapor Entonces, vamos a analizar cómo se resuelve este problema. Nos dice, la afirmación es, una mezcla formada por 50% de etanol y el resto pentano, 2.5 bar y 370, ¿se encuentran en fase vapor? ¿Eso es falso o es verdadero? Entonces, a ver, esa pregunta es muy, muy, bueno, es este, digamos, relevante para nuestra actividad como ingenieros, porque nos están diciendo, en este sistema en particular, en este sistema, con una composición definida y una presión definida a una temperatura dada, ¿se encuentra en fase vapor o no? Eso es, por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, un sistema, vamos a poner acá, y en donde vamos a llevar a cabo un proceso de separación, y nos dan una mezcla con una composición, nos dicen que es una mezcla etanol-pentano. Dicen, nos dan la composición del etanol, nos dicen la presión, que en este caso, la presión es de, de 2.5 bar, la temperatura es de 370 Kelvin, aquí la composición es de 0.50. Entonces, nos dicen, a ver, nosotros tenemos un sistema con esta presión, esta temperatura y esta composición, y lo que queremos llevar a cabo es un proceso de separación, donde de un lado vamos a obtener vapor, y del otro lado vamos a obtener fase líquida, ¿no? Ese es el objetivo de este proceso de separación. Pero, si a estas condiciones se encuentra el sistema en una sola fase vapor, ¿vamos a poder llevar a cabo el proceso de separación? Necesitamos las dos fases. Si acá, en nuestro tanque, nosotros diseñamos y decimos, mire, póngale una presión de 2.5, una temperatura de 360, y si entra una corriente con una composición de 0.50, se separa, y este equipo va a funcionar, nos despiden, nos despiden, ¿por qué? Porque lo diseñamos mal, porque no estamos produciendo fase líquida, ¿sí? Entonces, para que funcione este equipo de separación, esta torre de destilación, este equipo flash, necesariamente se requiere las dos fases, líquido y vapor. Si el sistema se encuentra en una sola fase, lo diseñamos mal. Hicimos mal el cálculo del intercambiador de calor, el cambio, el cálculo de los compresores, de las bombas, etcétera. Hicimos mal todo eso, y por eso aquí nos dio fase vapor. Entonces, eso es, digamos, muy importante, poder predecir si va a estar una fase, dos fases, para saber cuáles van a ser los intervalos de operación de mi tanque flash, o tanque de separación, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver este problema? Entonces, para eso, una forma, digamos, gráfica de ver la solución es la siguiente. Si nosotros aquí colocamos un gráfico, donde ponemos aquí temperatura, temperatura, frente a composición, aquí puede ser composición de la fase líquida, o composición de la fase vapor, de alguno de los componentes, ¿no? Y una presión, digamos que acá, la presión en particular, es 2.5 bar. Entonces, la presión es 2.5 bar, nuestro diagrama de equilibrio, el equilibrio líquido-vapor, el diagrama se ve, para el caso de la ley de Raúl, se ve de la siguiente forma. La fase vapor, va a estar del lado de arriba, en la parte superior de esta curva verde, y la fase líquida, vamos a encontrarla debajo de esta curva en color azul. Entonces, acá vamos a tener fase líquida, y de este lado, vamos a tener fase vapor. Dentro de este domo, tenemos líquido más vapor, o sea, dos fases, líquido más vapor. Entonces, el problema nos da la composición a la entrada, o la composición en general, nos dice, la composición es 0.5. Bueno, entonces, aquí vamos a poner que es 0.5. 0.50. Ahora, voy a, antes de tratar de resolver el problema, voy a indicar tres puntos. Voy a poner el punto A, el punto B, y el punto C. ¿En cuál de estos tres puntos debe operar mi tanque Flash para que funcione, para que cumpla su objetivo? ¿En cuál de estos tres puntos debe operar? ¿En el B? ¿En el punto B? ¿En el B? En el punto B. ¿Por qué en el B? Porque en el B tengo dos fases. Si opero en el C, ¿qué voy a obtener? En este tanque Flash. ¿Vapor? Solamente vapor. Si opero en el punto A, ¿qué voy a obtener? Solamente. Solamente fase líquida. Entonces, ni el C, ni el A, me sirven para lo que está diseñado este equipo. Necesariamente debe estar en el punto B. Ahora, ¿cómo sé que está en el punto B? Ah, porque hay dos límites. Un límite superior, que es este punto, y un límite inferior, que es este punto. Entonces, ¿cómo se llama a este punto? ¿Lo recuerdan? Es un curso de equilibrio y cinética. Vean que es un punto, fíjense, voy a tratar de presentarlo de la siguiente forma. Es un punto donde, si yo me encuentro en el punto C y empiezo a bajar la temperatura, lo que voy a observar en este punto, aquí en este punto en color rojo, es que el sistema se ve que tengo mucho vapor y una gota de líquido. ¿Es el punto de rocío? Correcto. Este es el punto de rocío. Ahora, el otro punto extremo es el de abajo. Este punto extremo aquí, que estoy marcando en color rojo. Acá, si yo parto del punto A y empiezo a aumentar la temperatura, acá en A tengo líquido, empiezo a aumentar la temperatura y lo que voy a observar, lo que voy a observar, es que aparece la primera burbuja de vapor. Tengo líquido, aumento temperatura y empieza a aparecer la primera burbuja de vapor. ¿Cómo se llama a este punto? Punto de burbujas, ¿no? Punto de burbuja. Muy bien. Punto de burbuja. Entonces, es el punto de burbuja. Entonces, noten, noten que los límites de operación de mi tanque flash es la temperatura de rocío, en este caso, y la temperatura de burbuja. La temperatura de burbuja es el límite inferior. Si yo estoy por debajo de esta temperatura de burbuja, voy a tener fase líquida. Si estoy por arriba de la temperatura de rocío, entonces, voy a tener fase vapor. Si me encuentro en un valor de temperatura que se encuentra entre la fase líquida, entre el punto de burbuja y el punto de rocío, entonces, mi tanque va a operar para producir dos fases. Entonces, los puntos extremos, que es el punto de rocío y el punto de burbuja, me van a servir para poder identificar cuáles son los límites de operación, en este caso de temperatura, en los cuales puede operar este tanque flash. Si estoy por arriba del punto de la temperatura de rocío, va a ser fase vapor. Si estoy por debajo, va a ser fase líquida. Si estoy entre esos dos puntos, va a ser líquido y vapor. ¿Sí? Hasta ahí queda alguna duda. No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, a ver, regresando a nuestro ejercicio. El ejercicio nos dice, una mezcla formada por 50% mol de etanol y el resto pentano a 2.5 bar y 370 Kelvin se encuentra en fase vapor. O sea, tenemos que pensar si estamos por arriba del punto de rocío o si estamos por debajo del punto de burbuja o si estamos entre el punto de rocío y punto de burbuja. Esa es realmente la pregunta, ¿no? ¿Dónde estás en relación al punto de rocío y burbuja? Entonces, lo que podemos hacer para resolver este problema es fijar la presión, es decir, la presión es 2.5. fijamos la composición dependiendo de si vamos a calcular el punto de rocío y punto de burbuja y calculamos la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío y evalúo si esta temperatura se encuentra por arriba de la temperatura de rocío o por abajo de la temperatura de burbuja. No sé si me explico, ¿si queda claro? Sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio que tiene que ver con lo mismo, con el mismo problema, misma presión, misma composición, pero diferente temperatura. Entonces, ¿cuál es la idea? Deben calcular punto de burbuja, punto de rocío para saber si está arriba o está abajo. Dice Daniela, ¿es normal que las hojas de cálculo en las que se uso, en las que uso Excel se desconfigure y se borre todo? No, no, Daniela. Perdón, pero te quería decir Solver, es que en la hoja en la que usé Solver en la que es este creo que es la de presión vapor, no recuerdo, pero estaba revisando ahorita con la que estábamos trabajando y se me borró todo lo que tenía, no sé por qué. La de Raúl. La de Raúl. Pero, o sea, cuando se borró todo, dice que se borró lo que usted escribió. Ajá, sí, los datos del etanol, pentano y todo lo que ya tenía como pues configurado. se quedó así como en blanco, no sé por qué y las demás hojas siguen bien, entonces por eso se me hace medio extraño. Sí, está, es muy extraño. Entonces, pero lo que podemos hacer para resolver el problema es que puede usar en la misma hoja de cálculo, en el mismo libro, hay una hoja que dice Raúl resuelta. Ok. Sí, ahí está ya, digamos, la programación que ya usted hizo previamente, pero es para que resuelvamos el problema en este momento. No sé por qué pasó eso, la verdad. Vale, gracias, porque no, ni yo, ni si la había hecho y todo, pero ahorita que entré ya estaba todo borrado. Ok, sí, pasa, a veces pasa con Windows, no, no, hay misterios ahí. Muy bien, entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver qué tan claro quedó lo que acabamos de discutir. Entonces, ¿están listos y listas? YouTube. Ahí vamos, ¿sí? Y, bueno, acá vamos a nuevamente falso y verdadero. Una mezcla formada por 50% de etanol, el resto de pentano, 2.5 bar, y ahora 330 Kelvin, que se encuentra en fase vapor o se encuentra en fase líquida o se encuentra en ambas fases. res. Profe, tiene cerrado el micrófono. Perdón, es que uno de sus compañeros me dice que no ha podido entrar, entonces no sé si no tenga el enlace. Sí, lo voy a mandar. Un momento, ya. Perdón. Ahora sí. Entonces, a ver, ¿cómo nos fue? Falso, verdadero, muy bien. Vamos bien, 15 personas resolvieron correctamente el problema. ¿Cuál es la clave? Simplemente determinar el punto de burbuja y punto de rocío. Y con eso, esa temperatura máxima y mínima, es cuestión de saber, solo ver, ¿esta temperatura está por arriba, está por abajo o está entre esas dos fases? Si está por arriba, está por arriba de la temperatura del punto de rocío, entonces es fase vapor. Si está por debajo de la temperatura del punto de burbuja, entonces es fase líquida. Si está entre punto de burbuja y punto de rocío, tengo dos fases. Y con eso, ¿qué es todo? Ah, nos falta una. Una más. Nuevamente falso y verdadero, mismo problema. Pero a otra temperatura. ¿Qué es todo? Ah, bueno, acá hubo, la correcta era falso. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? ¿Cuánto les dio su temperatura de burbuja? No, perdón, era verdadero. No, discúlpenme, están bien ustedes. Dice aquí. Entonces, ¿la temperatura de burbuja de cuánto les dio? 354.86. Recién, ok. Muy bien, 354.8 Kelvin. Muy bien. Y la temperatura de rocío, ¿de cuánto les dio? ¿Cuánto? ¿Cuánto les dio la temperatura de rocío? ¿Cuánto les dio la temperatura de rocío? Ok, 300. Ahí está la de burbuja. Pero la de rocío, Tania, la tiene. Bueno, para avanzar, le voy a poner acá. 364.81 Kelvin. Entonces, la temperatura que preguntaba acá es 356. Entonces, está entre estos dos valores. Entonces, tenemos líquido-vapor. Tenemos una mezcla líquido-vapor. Muy bien. Bueno. Entonces, ya. Bueno, estos son algunos ejercicios. Un tipo de ejercicios que vamos a seguir analizando. Pero ahora, considerando ya no ley de Raul. Sino considerando no idealidades. Pero el proceso de cálculo y de análisis sigue siendo el mismo. Pero ahora, la idea central es lograr salir de la idealidad. Entonces, vamos a considerar por eso. Tercer lugar, Jesús Mira. Segundo lugar, Eric. Y primer lugar. Nielsen. ¿Se pronuncia bien así? ¿Nielsen? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos ahora a retomar lo que nos quedamos en la sesión anterior. Entonces, a menos de que haya alguna duda, pregunta o comentario en relación a este conjunto de ejercicios. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo claro. Ah, bueno, primero, compañero. Sí. Creo que eso. No tengo ni nada. Ok. Gracias, Daira. Muy bien. Ahora sí, compañero. Adelante. ¿Cuándo sabemos cuándo están las dos fases? ¿Me lo podría repetir? Sí, cuando están las dos fases es cuando se encuentra entre el valor de la temperatura de rocío y el de burbuja. O sea, se encuentra en medio de esos dos valores. En este caso, la temperatura de burbuja es 354.8 y la temperatura de rocío es 364. Entonces, cuando está en dos fases es cuando está entre estos dos valores de temperatura. Si está por arriba de la temperatura de burbuja, o perdón, si está por abajo de la temperatura de burbuja, tenemos fase líquida. Y si estamos por arriba de la temperatura de rocío, tenemos fase vapor. Entonces, esa es, digamos, para saber qué fase tenemos, una forma es con las temperaturas de burbuja y rocío. Tenemos que estar entre estos dos valores para saber que estamos en dos fases. ¿Sí queda claro eso? Profe, pero en la pregunta que acaba de pasar, sí estaba entre las dos fases, ¿no? Sí, sí estaba entre las dos fases. Por eso dije que me había equivocado. Ah, ok. Gracias. Sí, perdón. La respuesta correcta era verdadero. Sí estaba en dos fases, disculpenme. No lo resalté, pero sí estaba en dos fases. Por eso, bueno, la mayoría sí respondió correctamente. Creo, bueno, no sé si quedó duda ahí. Ustedes estaban en lo correcto, están en dos fases. Yo puse mal el ejercicio. Me equivoqué al seleccionar la respuesta correcta. ¿Sí? No sé si generó más dudas eso. ¿Dudas, preguntas? Todo bien. No, profe. Ok. Muy bien. Entonces, vamos ahora a continuar. Estábamos trabajando en la sesión anterior solamente en un, como una ubicación, ¿no? De este, de este, de los conceptos de termodinámica y de equilibrio y cinética, pero los estamos llevando al caso de la ingeniería. O sea, cómo interpretarlos para el diseño de procesos en particular. Entonces, eh. Nada de momento. Perdón. Entonces, en la sesión anterior estábamos hablando sobre el concepto de estado de equilibrio. Para que sea un estado de equilibrio, debe cumplirse dos características. Una, que el sistema se encuentre en régimen estacionario. Esto significa que las propiedades no dependen del tiempo. Dos, que el sistema sea, que el sistema homogéneo sea isotrópico. Es decir, que las propiedades no dependan de la posición. Entonces, cuando se cumplen estas dos características, nos encontramos en un estado de equilibrio. Hay una tercera característica que es que sea reproducible. O sea, que en cualquier laboratorio, cualquier persona, cualquier momento, sea capaz de reproducir ese mismo estado de equilibrio. Entonces, es, la característica es que sea reproducible. Sí, pero, bueno, las otras dos es que sea, se encuentren en régimen estacionario, que sus propiedades no dependan del tiempo y que sean propiedades isotrópicas, no dependan de la posición. Entonces, esto es un estado de equilibrio. Ahora, hay un estado que se llama estado de equilibrio estable. Entonces, estado, ya vimos que es una colección de valores del sistema, temperatura, presión, composición, cantidad de sustancia, volumen, etc. Equilibrio es que esas variables no dependan del tiempo y no dependan de la posición. Y ahora, estable, la palabra estable, significa que las propiedades, perdón, que nos encontramos en una condición de mínima energía. Mínima energía, ¿qué tipo de energía? En particular, la que nosotros vamos a trabajar, van a ser energía interna, energía libre de GITS, energía libre de GITS, y energía, por ejemplo, de GITS. A ver, como siempre fallo al escribir GITS. Y aquí me faltó una B, perdón. Y GITS. Y GITS. Y la energía libre de GITS. Entonces, esas son las energías que nosotros vamos a cuantificar en este curso, y que nos van a hablar de esta condición de estado de equilibrio estable. Entonces, la condición es que tengamos un estado de mínima energía. Por ejemplo, si hacemos una analogía mecánica, tendríamos, por ejemplo, que si aquí colocamos energía y aquí posición, lo que tendríamos que encontrarnos, para estar en un estado de equilibrio estable, es una condición de mínima energía. Entonces, si nosotros colocamos, por ejemplo, el sistema en este punto, donde tiene una mayor energía, va a tender, de forma espontánea, a buscar la condición de menor energía. Entonces, esa es la primera condición. La segunda, para que sea un estado de equilibrio estable, es que si yo perturbo el sistema, si lo muevo, entonces va a regresar a la misma condición de menor energía. Siempre en la misma condición de menor energía. Entonces, en este caso, tenemos un estado de equilibrio estable. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que se encuentren una condición de mínima energía, por una parte, y por otra parte, que sea capaz de soportar las inestabilidades y regresar a la misma condición de mínima energía. O sea que puede variar la posición en un intervalo de tiempo, pero después de ese intervalo de tiempo, regresa nuevamente a esta posición X. Por ejemplo, una analogía mecánica, voy a tratar de mostrarla, en un momento. en un momento. Abre. 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 la posibilidad. No sé qué pasa. Ya, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un sistema, es una analogía mecánica donde en el eje de las ordenadas podemos colocar la energía cinética y en el eje de las abscisas podemos colocar la posición de la patinadora. Si aquí colocamos la patinadora, tiene una mayor energía en este punto y va a tender hacia una condición de mínima energía y después de un tiempo va a quedarse en esa condición de mínima energía. O suficientemente largo, ya queda en esta condición y una vez que alcanza esta condición, yo puedo perturbar el sistema, es decir, puedo empujar a la patinadora, puedo moverla, va a desplazarse, pero después de un tiempo va a regresar nuevamente a la condición de mínima energía. Entonces, perturbo y regresa a la condición de mínima energía. Eso significa que esto, este punto, es un estado de equilibrio estable, de mínima energía y que resiste las perturbaciones. Ahora, lo contrario, cuando tengo un máximo de energía, tenemos un máximo de energía. Vean que el sistema inmediatamente, en el momento en que lo colocamos aquí a la patinadora, inmediatamente tiende hacia otra, en la búsqueda de una condición de menor energía. Entonces, este estado, vean que no resiste, no resiste ninguna perturbación, porque pequeña que sea, está buscando otra condición de menor energía. Entonces, este es un estado, dígame. ¿Y este también sería un estado de equilibrio o no? Es un estado de equilibrio, pero inestable. ¿Sí me explico? Es inestable, ¿por qué? Por dos razones. No, no es un estado, no es una condición de mínima energía. Y dos, no resiste las perturbaciones del sistema. Es un estado porque es una colección de valores que define este punto. Es un estado de equilibrio porque las propiedades no dependen del tiempo, ni de la posición, y es un punto reproducible. Pero es inestable porque no es una condición de mínima energía y no resiste las perturbaciones. No sé si me explico. Sí, profe, gracias. Entonces, este es un estado de equilibrio inestable. Ahora, podemos combinar estados de equilibrio estables y estados de equilibrio inestables. Y obtenemos algo como esto. Vean que esto, este punto, podría parecer un estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque es una condición de mínima energía. Si yo coloco este sistema acá y después lo dejo después de un tiempo, regresa nuevamente a este punto. Este punto de mínima energía. Lo perturbo y regresa a ese punto de mínima energía. Este podríamos definirlo como un estado de equilibrio estable. Si yo voy a este caso, este otro mínimo, nuevamente, es una condición de mínima energía. Resiste las perturbaciones. Después de un tiempo, regresa a la misma posición. Perturbo y regresa a la misma posición. Este es un estado de equilibrio estable. Y acá tenemos un estado de equilibrio inestable. Cualquier perturbación, por pequeña que sea, la saca de esta condición de estado de equilibrio. De estado de equilibrio, así, pero inestable. Porque tiene un máximo de energía y no resiste las perturbaciones en el sistema. Entonces, un estado de equilibrio inestable. Ahora, este mínimo es, digamos, no tiene el mínimo de energía comparado con este. O sea, este sí es un mínimo de energía, pero local. Este, si solamente vemos todo este sistema, sería un mínimo de energía global. Entonces, este es un mínimo de energía local y ese es un mínimo de energía global. Y eso, ¿qué consecuencias tiene? Pues tiene la consecuencia de que si nosotros perturbamos demasiado el sistema, va a adquirir la energía suficiente para poder vencer esta barrera de energía, esta barrera energética, y pasar a otra condición de menor energía. Entonces, este estado que parecía un estado de equilibrio estable, resulta que era estable aparentemente, o tenía una estabilidad falsa, una falsa estabilidad, o una aparente estabilidad. Por eso, a este mínimo local se le conoce como estado de equilibrio metaestable, metaestable, de falsa estabilidad, de estabilidad aparente. Y este, podríamos caracterizarlo como estado de equilibrio estable, a menos de que podríamos, por ejemplo, tener otro sistema de este estilo. Entonces, tengo un estado de equilibrio metaestable, otro estado de equilibrio metaestable, y otro estado de equilibrio metaestable. Entonces, y podríamos así seguir, podríamos encontrar cada vez más mínimos en energía, y todos estos estarían representados, serían estados de equilibrio metaestables. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, comentario? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, aquí la clave para poder salir de un estado de equilibrio metaestable, y pasar a un estado de equilibrio estable, pues es vencer esta barrera energética. Entonces, nada, déjenme esquematizar eso. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Entonces, la intensidad, voy a poner acá el eje, voy a poner acá energía, acá posición. Entonces, pasar de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, exige rebasar una barrera energética. O sea, si yo rebaso esa barrera energética, entonces paso de un estado de equilibrio metaestable a otro estado de equilibrio metaestable. Acá nuevamente, si soy capaz de rebasar esta barrera energética, paso de un estado de equilibrio metaestable a otro estado de equilibrio. Porque este, si es el mínimo, 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 sería el estado de equilibrio estable, ¿sí? Ahora, pregunta. ¿Cuál creen ustedes que esto de estos tres estados de equilibrio metaestable, inestable o estable es el que más probablemente encontramos en la naturaleza? Estable, metaestable o inestable. ¿Qué dicen ustedes? ¿Inestable? Inestable, nos dice Fernando. ¿El estable? ¿Estable? ¿El metaestable? ¿El metaestable? ¿Metaestable? ¿Alguien más? Inestable. ¿Metaestable? Ok. Entonces, es correcto. El metaestable es la mayoría de los estados, el estado más probable en la naturaleza. Nos encontramos constantemente en estados de equilibrio metaestables. Por ejemplo, nosotros, en un intervalo definido de tiempo, pues parece que no se degenera, ¿no? Nuestro cuerpo, no perdemos, este, o sea, no, no, pareciera que eso, estamos inmutables, ¿no? En un intervalo corto de tiempo, pero estamos en un estado de falsa estabilidad, ¿no? De metaestable. Si nosotros ampliamos el intervalo de tiempo de observación, pues veremos que, que, pues estamos, nuestro cuerpo se está degenerando, está envejeciendo. ¿Cuál sería, para nosotros, para el ser humano, un estado de equilibrio estable? ¿Qué significaría para el ser humano un estado de equilibrio estable? ¿Cuando dormimos? Cuando dormimos, aún así, ¿no? Porque seguimos intercambiando energía y materia con, con los alrededores. Claro, la muerte. La muerte podría ser un estado de equilibrio estable, pero también sigue siendo aparente, porque nuestras partículas, nuestras moléculas, nuestros átomos, ya no son nuestros, ¿no? Pero lo que nos formaba, la materia que nos formaba, y la energía que contenía nuestra materia, sigue transformándose, sigue intercambiando, ya no como un cuerpo, ya no como un ser humano, pero sigue habiendo intercambios. Entonces, no seguimos, nuestra materia, lo que nos constituía, sigue estando en un estado de equilibrio metastable, ¿no? Entonces, seguimos intercambiando energía, bueno, nuestra materia, ¿no? Eso es, hasta cierto punto, esperanzador, ¿no? No, 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 no desaparecemos, simplemente regresamos al polvo cósmico. Entonces, y vamos buscando mínimos, mínimos de energía. O sea, pareciera ser que estamos en un estado de equilibrio estable, pero en realidad estamos en un estado de equilibrio metastable. La condición de mínima, mínima, mínima energía podría ser el punto donde el universo empieza a contraerse y se compacta en un punto, en ese instante, en ese instante donde se compacta de tal forma que todos los movimientos moleculares, atómicos, cuánticos, se detienen. En ese momento podríamos, teóricamente, suponer que es el estado de equilibrio estable, absoluto, teóricamente. Pero en realidad, en todo, en toda la naturaleza, todos los fenómenos que vamos a estudiar o que estudia la ingeniería química, son estados de equilibrio metastables. Sin embargo, sin embargo, nosotros, en la termodinámica clásica que estamos estudiando, lo único que puede ver son estados de equilibrio estables. No caracteriza estados de equilibrio metastables. Entonces, ¿cómo podemos hacer la descripción termodinámica de los sistemas que vamos a estudiar? Con ciertas aproximaciones. Decimos, a ver, en el intervalo de observación, para mí, este sistema ya se encuentra en mínima energía, en mi estado, en mi intervalo de observación. Pero si yo aumento ese intervalo de observación, entonces puede ser que encuentre otro estado de equilibrio de menor energía. Entonces, estas aproximaciones, lo que sirven es para definir en qué intervalo de observación voy a estudiar a mi sistema. Entonces, ahí es donde voy a definir el estado de equilibrio estable. Pero sé que si yo amplío la observación, pues puede ser que ya no sea ese un estado de equilibrio estable, sino que sea inestable, que sea metastable. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Entonces, cuando está en metastable, ¿es como el intermedio de estable e inestable? Claro, sí, es el intermedio de, es el intermedio entre estable. O sea, sí, podría ser porque en un intervalo de perturbación es estable, ¿no? Pero si tú aumentas ese estado, esa perturbación, pues ya llega a un punto de inestabilidad y llega a otro punto de menor energía. Entonces, podría decirse que es un interestado intermedio entre estable e inestable. Yo lo vería más como un estado donde es de, como falsa estabilidad, como aparente estabilidad, como de, es estable bajo cierto valor de perturbación. No sé si me explico, Daniela. Sí, ok, profesor. Gracias. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos en la vida cotidiana que nos permiten ver esta metastabilidad. Son en ocasiones difíciles de ver porque, pues, macroscópicamente, macroscópicamente, pues, no vemos mucho. No vemos lo que es muy grande. No vemos lo que es muy pequeño. No vemos lo que va muy rápido. No vemos lo que va muy lento. Entonces, estamos muy limitados. Nuestros sentidos son muy limitados. Pero hay ciertos experimentos que nos permiten ver esta metastabilidad. Pero, en realidad, todos son metastables. Solamente que necesitamos de ciertos instrumentos para poder hacer esa medición de la metastabilidad. Entonces, pero, bueno, esos experimentos que vamos a ver se pueden ver a simple vista. Entonces, vamos a ver como primer estado metastable el líquido sobrecalentado. Seguramente, en su curso de balances de materia, o en su curso de termodinámica, del semestre pasado, en su curso de equilibrio cinética, en algún momento, mostraron este diagrama de fases, que lo vamos a retomar y lo vamos a usar muy frecuentemente. Es un diagrama de fases, presión frente a volumen. Volumen, en este caso, es una variable intensiva. Es volumen intensivo. Este domo, este domo de acá, es el domo de coexistencia líquido-vapor. Es el, dentro del domo, dentro del domo, tenemos dos fases, fase líquida y fase vapor. Los puntos que se encuentran en esta línea, aquí indicada como líquido saturado, son los puntos de burbuja. Los puntos donde se encuentran en equilibrio líquido con una burbuja de vapor. Del otro lado, de este lado, este es el punto crítico, de este lado tenemos los puntos de rocío, en donde tenemos el equilibrio entre mucho vapor y una gota de líquido. Entonces, estos puntos, esta colección de puntos de rocío y puntos de burbuja, da origen al domo, al domo de coexistencia líquido-vapor. Muy bien, entonces, bueno, hasta ahí queda, vamos bien. Muy bien, gracias. Entonces, de este lado del domo, tengo líquido, que se conoce como, en tablas de vapor y en balances de materia, se le decía líquido comprimido. De este otro lado, tenemos vapor, una sola fase de vapor, y se le conoce como vapor sobrecalentado, en el caso del contexto de las tablas de vapor. Vapor sobrecalentado, líquido comprimido, y lo que está dentro es equilibrio líquido-vapor, o líquido saturado, en equilibrio con vapor saturado, dentro del domo. Ahora, esta curva de acá, esta curva de acá, es la curva descrita por la ecuación de Van der Waals. Se le conoce, así, en general, como los columpios de Van der Waals. Son nombres que les dan, así, los teóricos en física, le dicen el columpio de Van der Waals. ¿No? Que esta es la representación gráfica de la ecuación de Van der Waals, donde la raíz, que es esta línea horizontal, representa un valor de presión, y define ese valor de presión tres raíces. Una primera raíz, que está indicada aquí en el punto A, que nos indica el volumen de líquido saturado, que coincide justamente con el punto de burbuja. Da esta presión, y a esta temperatura descrita por esta isoterma de Van der Waals. Del otro lado, tenemos la otra raíz, que es esta, la intersección entre esta línea horizontal, y la ecuación de Van der Waals. Es esta raíz. Esta representa el volumen del vapor. ¿Sí? Del vapor. Entonces, que representa el vapor saturado, el vapor en el punto de rocío. Entonces, la tercera raíz, vamos a ver, después vamos a definir por qué es un punto inestable, pero es una raíz inestable. ¿Sí? No tiene sentido físico. Y después tenemos, en las curvas, en esta curva de Van der Waals, tenemos un mínimo, y tenemos un máximo. ¿Sí? Este mínimo, y este máximo, si nosotros empezamos a dibujar otras isotermas de Van der Waals, vamos a generar una colección de puntos mínimos y máximos. Esta curva que se genera, este domo interno que se genera, se le conoce como curva espinodal. Esa es la curva espinodal. Entonces, nada más para ir resumiendo. Tenemos un domo de coexistencia líquido vapor, porque es este domo que es el, digamos, el más grande. Después tenemos un domo interno, que se conoce como curva espinodal. ¿Sí? Ahora, ahora tenemos más regiones. Tenemos la región que está fuera del domo del lado izquierdo, que es líquido. Fuera del domo del lado derecho, es vapor. Ahora, lo que está dentro del domo más pequeño, es una región líquido vapor. Es una región que se conoce como inestable, porque cualquier punto que entre aquí, en este domo interno, inmediatamente se separa en dos fases. Es la región donde tenemos estados de equilibrio inestables. Inmediatamente, cualquier corriente que tengamos, corriente dentro de una tubería, vamos a observar inmediatamente que se separa en dos fases, fase líquida y fase vapor. Por eso es un estado de equilibrio inestable. Y lo que se encuentra entre el domo de coexistencia líquido vapor y la curva espinodal, son estados de equilibrio metaestables. De este lado, tengo el líquido sobrecalentado y de este lado, tengo el líquido subenfriado, en esta parte de la curva espinodal. Hasta ahí, vamos bien. Dudas, preguntas, comentarios. No, porque todo bien. Todo bien, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a observar es este líquido sobrecalentado, que es esta región en esta, que está entre el domo de coexistencia líquido vapor y la curva espinodal. Este es el líquido sobrecalentado. ¿Cómo logramos acceder a este líquido sobrecalentado sin que se separen dos fases? Para hacerlo, tenemos que calentar el líquido de tal forma que no generemos perturbaciones, ninguna perturbación. ¿Por qué no debemos generar ninguna perturbación? Para que no venzamos, no logremos vencer esta barrera energética. Si logramos vencer esta barrera energética, inmediatamente vamos a otra condición de equilibrio. Entonces, debemos llevar a cabo un proceso de calentamiento homogéneo, en donde no se generen puntos calientes que venzan esta barrera energética. Entonces, ¿cómo hacer eso experimentalmente? Entonces, la idea es ingresar a esta región del domo, que es el líquido sobrecalentado. Entonces, este líquido sobrecalentado lo vamos a ver de la siguiente forma. Vean. Acá lo que tenemos es un vaso de cristal que debe ser para lograr ver este experimento, lograr verlo en el laboratorio, en la cocina. Una vez que tengan cuidado, si lo van a hacer, puede ser peligroso. Entonces, este, es un vaso nuevo. ¿Por qué debe ser nuevo? Porque un vaso que ya hemos usado, cuando lo lavamos con la fibra, pues genera rugosidades en la superficie del vaso. Pues estas rugosidades le dan la energía suficiente al sistema para vencer la barrera energética. Es la energía para que ya venza esta barrera energética. Entonces, por eso debe ser un vaso nuevo. Segundo, debemos lograr un calentamiento homogéneo. Para hacer eso, la estufa no nos va a funcionar, porque si ustedes colocan ahí su pocillo y ponen el agua, prenden a la estufa, van a ver un punto caliente que es la base del pocillo. Entonces, ese punto caliente genera líneas de convección. O sea, está fluyendo, generando perturbaciones. Es un fluido turbulento debido a estas líneas de convección. Entonces, genera, digamos, la energía suficiente para vencer esta barrera energética de la que hablábamos, para pasar de un estado de equilibrio metastable a otro estado. Entonces, no nos sirve la estufa. Lo debemos hacer en el microondas. ¿Por qué en el microondas? Porque el microondas lanza una frecuencia de onda que excita los enlaces de la molécula de agua y la calienta. Entonces, y calienta toda la masa en conjunto. Entonces, así es como ingresamos a este punto, ¿no? Donde ya deberíamos estar en dos fases, líquido-vapor, porque ya estamos dentro del domo de resistencia líquido-vapor, pero lo hicimos de tal forma que no vencimos esta barrera de energía y nos quedamos en un estado de equilibrio metaestable. Entonces, esto es el estado de equilibrio metaestable. Aparentemente es líquido, aparentemente es líquido, aparentemente está en un estado de equilibrio estable, pero vamos a adicionar una perturbación, vamos a perturbarlo. ¿Cómo lo vamos a perturbar? Vamos a colocar una cucharada de sal y vean qué ocurre. Adicionamos la cucharada de sal y lo que observamos es una transición de fases prácticamente instantánea. Pasa a fase-vapor. Tenemos una mezcla líquido-vapor, que es porque estamos dentro del domo y como hay un incremento en el volumen, hay esta explosión. Hay un cambio de volumen en un tiempo muy corto, que es una explosión. Entonces, cuando adicionamos la sal, lo que generamos es superficie. Esta superficie provee al sistema de la energía necesaria para vencer esta barrera energética y por eso pasamos de este estado de equilibrio metaestable a un estado de equilibrio o a otro estado de equilibrio estable. Entonces, y lo hacemos de forma violenta, por eso se ve así. Entonces, salimos de ese estado de equilibrio metaestable. Ahora, esto en la industria, en un tanque flash, es muy peligroso. En ocasiones, los calentamientos, los cambios de temperatura, en ocasiones se hacen tan lentamente que podemos ingresar a un estado de equilibrio metaestable. O sea, podemos tener un tanque flash e hicimos nuestros cálculos, vimos que esas condiciones ya deberían estar en dos fases, pero sigue una fase líquida. Entonces, significa que estoy en un estado de equilibrio metaestable. Entonces, por ejemplo, si llegamos y golpeamos con la herramienta, golpeamos el tanque, ese choque mecánico en el tanque va a dar como resultado que salgamos de ese estado de equilibrio metaestable, pero de forma muy violenta y eso puede generar una explosión, puede reventar el tanque flash. Entonces, esos estados de equilibrio metaestables son muy peligrosos en la industria. se tratan de evitar constantemente mediante la adición, por ejemplo, de agitadores, de bafles, de equipos que generen superficie, que estén en movimiento para evitar entrar en estados de equilibrio metaestables porque son muy peligrosos. En ocasiones, por ejemplo, es explosión que es lo más peligroso y en otras ocasiones cuando tenemos la condensación de un vapor, lo que tenemos es implosión, o sea, en lugar de incrementar el volumen, reduce el volumen. Entonces, el tanque flash se comprime como una lata de refresco. Entonces, es tanta la presión atmosférica que comprime el sistema. Entonces, acá, en esta región, veríamos implosiones en un tanque flash y en esta región veríamos explosiones en un tanque flash. ¿Sí? Hasta ahí queda alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? No, profe. ¿No? Muy bien. Si les interesa esta parte del cálculo de los estados, de estas curvas espinodales, la teoría detrás, los puntos de nucleación, cómo se aplican a la industria, aquí les dejo dos artículos en la plataforma, dos artículos en donde indagan muchísimo más sobre estos estados de equilibrio metastables, el líquido sobrecalentado. O sea, cómo predecirlo, por qué se genera, cómo construir esta curva, etcétera. Y acá hay un modelado computacional sobre este proceso dentro de algunos tanques flash. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a otro sistema de equilibrio metastable. Entonces, pero, si me dan unos minutos, voy a ir a tomar un poco de agua. Vamos a tomarnos, vamos a tomarnos diez minutos. Regresamos aquí a las seis cuarenta y cinco también para que estiren los pies, tomen un poco de aire, un poco de agua y nos vemos aquí a las seis cuarenta y cinco. ¿Les parece bien? ¿Va? Sí, profesor. Sí, profesor, muchas gracias. No, ustedes, muy bien. Entonces, nos vemos acá, seis cuarenta y cinco. ¿Andan por ahí todavía? Sí, pero aquí seguimos. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a pasar para ver estos últimos experimentos de estados de equilibrio metastables al líquido subenfriado. Entonces, vamos a ver ese experimento en donde lo que tenemos aquí es una bebida carbonatada en donde esa bebida, pues una cerveza, un refresco, puede estar colocada o se coloca en el congelador. Aquí la clave para lograr ver este estado de equilibrio metastable es que como la bebida carbonatada tiene dióxido de carbono disuelto y está cerrada con paredes rígidas, los cambios de temperatura, la agitación en el recipiente liberan una cierta cantidad de dióxido de carbono manteniendo una presión dentro de nuestra botella de bebida carbonatada mayor que la presión atmosférica, dando como resultado poder ver este estado de equilibrio metastable. Entonces, esta botella fue colocada en el congelador y después de congelar, de dejarla ahí un tiempo, cuando ya debería estar en fase sólida, sigue estando en fase líquida. Vean como el autor del video nos permite ver como al moverla se ve que fluye, que sigue estando en fase líquida, pero ya debería estar en fase sólida. Eso quiere decir que nos encontramos en un estado de equilibrio metastable, donde ya debería ser sólido, pero sigue como líquido. Ahora, para pasar, salir de ese estado de equilibrio metastable, pues necesitamos vencer nuevamente esta barrera energética. Entonces, ¿cómo se hace esto en este sistema? Pues el autor lo que hace es golpear la botella. En el momento en que golpea la botella, veamos cómo de este lado, vean cómo empieza a crecer los cristales del líquido, empieza a aumentar la cantidad de cristales y después de un tiempo ya toda la botella a cristal, bueno, el líquido que está dentro de la botella cristalizado ha pasado a fase sólida. Entonces, ¿qué es lo que dio origen a este punto de nucleación? Este punto donde comienza la cristalización fue que este golpe que el autor genera produce una onda mecánica, una onda mecánica sonora, el sonido es una onda mecánica que viaja a través de líquido y esa onda mecánica coincide justamente chocan en el momento en donde hay este cambio de forma de la botella y es ahí donde se da la energía necesaria con este choque de la onda mecánica en este punto de cambio de curvatura donde da la energía necesaria para pasar de fase líquida a fase sólida. Entonces, salimos de ese estado de equilibrio metaestado. Entonces, ese es otro ejemplo de pasar de líquido a sólido. Vamos a ver un último donde acá el efecto se debe a la concentración entonces acá lo que disolvemos en agua caliente es acetato de sodio. Ese acetato de sodio por ejemplo se utiliza para fabricar el alcohol sólido. No sé si lo han visto en los centros comerciales para en la sección de acampado lo venden en una botella en una lata donde viene ustedes la abren acercan un encendedor y eso les puede servir para pues calentar algo cuando están acampando. Ese sólido es acetato de sodio con agua y alcohol puede tener alcohol o puede tener algún otro hidrocarburo generalmente se usa con alcohol pero puede tener otro entonces solidifica vamos a ver cómo es este proceso de solidificación pues acá se disuelve agua y acetato de sodio después se enfría y lo que colocamos acá es esta disolución y para salir de este estado de equilibrio meta estable lo que se hace lo que hace el autor es poner su dedo sobre la superficie del líquido y vean cómo ahí se da el punto de nucleación y vean cómo estábamos en un estado de equilibrio meta estable y ahora pasamos a una fase sólida ahora qué da origen a este digamos qué 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 es lo que provoca vencer esta barrera de energía pues no queda del todo claro porque como es un hay muchas variables aquí en juego acá el dedo por ejemplo puede tener una capa de grasa grasa de nuestra piel que cuando toca la superficie pues esta grasa pues da genera un cambio de composición y ese cambio de composición pues puede dar origen a esta nucleación y la formación del cristal y después la formación de la fase sólida en toda la masa de líquido o puede ser que la temperatura del dedo sea mayor que la temperatura del líquido y esta esta diferencia de temperaturas pues lo que genera la energía suficiente para cristalizar o puede ser que el golpe en el momento en que golpea eso también puede ser la energía suficiente para darle para vencer esta barrera de energía y pasar a fase sólida entonces pero bueno no queda del todo claro pero lo que sí o sea no queda no queda del todo claro cuál es la razón cuál es la fuente de esa energía adicional pero lo que sí queda claro es que esto es un estado de equilibrio metaestable y en el momento en que golpea la superficie logramos vencer esta barrera de energía ¿sí? hasta ahí queda alguna duda pregunta comentario profe hay unas son bueno no sé son como compresas o algo así pero adentro traen una monedita y entonces cuando calientas la compresa y volteas la monedita se pone así pero nunca he entendido por qué pasa eso sí ese justamente es un estado de equilibrio también metaestable donde se tiene una disolución de un polímero que cuando usted lo que genera cuando voltea la moneda o el metal es una onda mecánica un sonido muy agudo con una frecuencia muy característica es lo muy parecido a esto entonces esa frecuencia esta onda mecánica es lo que le da la energía necesaria para que empiece a cristalizar o para que pase de fase líquida a fase sólida entonces este proceso de cristalización en ese caso puede ser que sea exotérmico cuando son vols compresas de agua caliente o endotérmico cuando son compresas de agua fría entonces liberan calor o absorben calor entonces qué es lo que da origen o qué es lo que vence esa barrera energética es la onda mecánica del sonido y nos encontramos antes de aplicar eso nos encontramos en un estado de equilibrio metaestable ¿sí? no sé si ya me quedó claro es que normalmente tenía bien qué pasó ok bueno acá hay otro conjunto de experimento bueno más que experimento sino por ejemplo cómo explicar que la savia de los árboles pueda llegar hasta las copas más altas o sea hasta las hojas más altas o sea cómo puede ser que pueda fluir la savia a través del árbol entonces hay dos efectos se creía en un inicio que solamente era la capilaridad del ascenso capilar que se debe a la curvatura de es como si fueran yo me lo imagino como venas en el árbol de diámetro muy pequeño esas venas de diámetro muy pequeño son capilares esa capilar esos capilares líquido forma curvatura la curvatura da como resultado una diferencia de presión todo eso lo van a ver en su curso de fenómenos de superficies cuando vean la ecuación de Jung-Laplace que explica este ascenso capilar ¿sí? pero se creía antes que solamente era este ascenso capilar el que daba origen al ascenso de la savia sin embargo después se estudió y se analizó y se llegó a la conclusión de que son estados de equilibrio metaestables generados por membranas semipermeables una especie de presión osmótica entonces la presión osmótica perdón estas membranas semipermeables generan una presión osmótica que genera a su vez un estado de equilibrio metaestable y son estas presiones esos estados de equilibrio metaestables los que permiten subir la savia desde la raíz hasta los árboles más altos ¿no? entonces bueno en este video se explica más o menos acá también bueno explican los diferentes motivos hacen un análisis bastante interesante y adicionalmente aquí pueden ver algunos artículos donde muestran este hecho lo explican y aquí hay otro artículo que es la importancia de la metastabilidad cinética algunos ejemplos cotidianos es un artículo donde muestra otros fenómenos metaestables y su aplicación tecnológica o simplemente los que vivimos en la vida cotidiana entonces por si quieren complementar sobre esta parte de los estados de equilibrio metastables aquí le pueden dar en el artículo leer artículo y les va a descargar el documento muy bien hasta aquí queda alguna duda pregunta comentario no ok muy bien entonces vamos dígame si Hugo eh sino que en la industria son muy peligrosos esos estados de equilibrio con cuenta de tablas y en caso de que suceda que se puede hacer ah por ejemplo les comentaba que en los tanques por ejemplo eh en el laboratorio eh lo que se usa son perlas de ebullición las perlas de ebullición es vidrio eh las más digamos finas son vidrio eh en forma de esferas ¿no? entonces cuando empieza a darse el calentamiento estas perlas de ebullición le dan la energía de superficie de esta superficie da la energía suficiente para vencer esta barrera energética y no quedarse en un estado de equilibrio metaestable eso es en el laboratorio en un tanque eh por ejemplo generalmente lo que se tiene son bafles que son unas eh unas barras unas láminas que están eh rodeando el tanque así como como si fueran aletas esas aletas eh le proveen de esta superficie por una parte por otra parte la entrada del tanque flash es de la siguiente forma déjenme tratar de representarla forma muy esquemática entonces eh aquí tenemos la entrada del líquido que ya se encuentra en un estado de equilibrio ines eh metaestable entonces acá lo que se hace es colocar una barrera para que el líquido o el fluido que entre choque con esta barrera entonces a esta velocidad cuando choca eh le da la perturbación suficiente para transitar a la fase vapor y a la fase líquida entonces esta barrera este choque con la esta placa eh justamente en frente de la salida de de nuestro tanque flash es lo que le provee esta digamos esta energía para no quedarse en ese estado de equilibrio metaestable entonces hay algunos tanques por ejemplo sobre todo los pequeños que no no están diseñados con digamos con toda la alimentaria todos todos los 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 aditamentos que no tienen esta 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 placa entonces es ahí donde hay que tener más cuidado porque uno se puede confiar y y estar en un estado equilibrilmente estable uno llega toca toma la herramienta hace un cambio de alguna pieza y entonces golpea el tanque entonces esta energía sonora como el caso que decía su compañera con este clic que hace la moneda con este golpe de la herramienta en la lámina del tanque pues puede ser suficiente para dar origen a salir de ese estado de equilibrio metastable y ya sea darse una implosión o darse una explosión y las implosiones son tan severas bueno son más son menos peligrosas las implosiones que las explosiones pero son impresionantes las implosiones déjenme mostrarles una implosión profesor el líquido cuando sale y golpea con la placa adquiere energía o pierde energía adquiere energía bueno más que adquiere o pierde energía sino que se manifiesta una energía debido al momentum porque el líquido tiene una masa tiene una velocidad cuando choca hay esa transferencia de momentum es esa energía que perturba el sistema no sé si me explico si pues aquí ese es un tanque generalmente por ejemplo cuando se vacían los tanques que llevan combustible se deja como una atmósfera una atmósfera de del hidrocarburo generalmente o del disolvente entonces hagan de cuenta que no que estaba lleno de líquido de hidrocarburo se vacía por acá están las tuberías por debajo por acá están los cables que se conectan al riel para evitar la 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 descarga estática de la energía estática y se descarga se descarga ya no sale más líquido se cierra la válvula y se deja para ya sea volver a llenarlo o para transportar otra cosa etcétera entonces ahora cuando se descargó quedó una parte pequeña pero quedó una parte de vapor cubriendo ocupando todo el espacio de este contenedor entonces cuando baja la temperatura sobre todo cuando son lugares muy fríos cuando baja la temperatura baja lentamente la temperatura y condensa debería condensar la masa de vapor pero se encuentra en un estado de equilibrio meta estable cuando alguien llega avienta una piedra hay un cambio cualquier un ruido muy fuerte cualquier cosa un golpe sobre todo los golpes sobre los tanques lo que genera que condense de forma inmediata y cuando condensa se da esta implosión comprime ¿quién es lo que comprime? la presión atmosférica porque cuando se condensa el líquido la presión baja baja de forma instantánea entonces le gana la presión atmosférica y lo comprime lo compacta y no son láminas delgadas son láminas gruesas una de un milímetro dos milímetros de espesor son láminas que resisten la presión pero en este caso fue tanta que lo lo compactó entonces a este se le llaman implosiones y generalmente se dan por estados de equilibrio meta estable ¿sí? hasta aquí queda alguna duda pregunta comentario de mi parte no pero muy bien bueno ya se nos terminó la sesión ok muchas gracias hola sí dígame yo soy es la primera vez que entro a la clase tienen algún grupo o una manera en la que tengamos que estar contactándonos entre los alumnos sí si guste mándeme un correo para que yo le mande me manda su nombre completo su número de cuenta y ya yo le respondo con los enlaces si le parece bien ya se lo envié fue a través del que me envió este link ah ok 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 bueno ¿por qué no recibió el mensaje? porque yo ya había mandado los enlaces ¿por qué no lo recibió previamente? quién sabe no realmente no sé dónde me debió haber llegado a su correo institucional o su correo registrado en la UNAM entonces quizá el que tengo registrado en la UNAM está mal ok revíselo por favor sí gracias no de qué bueno nada para concluir les recomiendo este libro que son líquidos metaestables conceptos y principios por decir por si les interesa este estudio de los líquidos o sistemas metaestables acá hablan de sistemas metaestables en la industria como investigación básica en algunas este casos muy particulares entonces bueno si les interesa el tema se los pongo en la plataforma bueno ya son las siete se nos terminó el tiempo les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la siguiente sesión ¿sí? entonces en un momento le mando los enlaces compañero muy bien gracias profesor ok bueno pues que tengan buena noche que descansen vamos a la siguiente sesión gracias obviamente profesor hasta luego hasta luego profe hasta luego gracias igualmente hasta luego gracias 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 gracias